El suministro eléctrico de las jaimas medievales continúa sobre la mesa. Ayer tuvo lugar una reunión en el ayuntamiento para estudiar los distintos presupuestos en los que se incluye el mercado medieval. Los responsables municipales analizaron la situación sobre un plano en el que se reflejaba la ubicación de los grupos de la federación y los puestos del mercadillo. El alcalde quiso tranquilizar a los turolenses asegurando que habrá luz y a un precio asequible. Lo que querría es tranquilizar a todo el mundo. Va a haber energía eléctrica en las jaimas, también en el mercado y espero que salga a mucho menor coste del que en un principio se dijo y que tanto asustó a tanta gente. Por tanto, yo creo que las cosas estarán resueltas a satisfacción de la mayoría. Yo sé que nunca llueve a gusto de todos y que siempre habrá alguien que proteste, pero ha vuelto la sensatez. Todo el mundo está aportando su granito de arena para que salga al mejor precio posible. En lo que respecta al mercado, este año habrá cambios en la ubicación de algunos puestos que en los últimos años venían colocándose en la zona de la escalinata y que esta edición se trasladarán al Parque de los Fueros. La zona de los jardines de la escalinata se mantendrá, pero con otro tipo de exhibiciones, cetrería, otras cosas. Y el mercado de la escalinata, como el ascensor a veces estropea y nos daba problemas de movilidad de la gente, lo hemos alargado hacia el Parque de los Fueros. Entonces sería la zona del año pasado, pero cogeríamos también el lateral de los fueros, por donde se ponen vaquillas, si no me equivoco. El mercado medieval contribuye a la fiesta con unos ingresos que rondan los 80.000 euros.